Hola, soy Elaine de Secretos de Bebé. Hoy vamos a hacer un nudo para bebés de 4, 5, 6, 7 meses. Básicamente es para llevar un bebé en la espalda, en una postura ranita, ¿vale? Pero el bebé tiene que abrir bastante sus piernas, como ahora lo está haciendo mi bebé, ¿vale? Si tu bebé todavía es muy pequeñito y se pone en postura más fetus, sin abrir las piernas, entonces todavía este nudo no es parecido. Entonces, coge un fular, es un fular bastante largo, yo creo que no le gusta nada. Coges el centro, lo pones aquí, en tus lumbares, ¿vale? Y recoges la tela y apoyas bien aquí. A continuación, le colocas la tela en los hombros de un lado y de otro lado. Así que tenemos una cruz delante. Luego vamos a coger la tela y la vamos a cruzar también. Así, la cruzamos en la espalda. He escogido un fular especial porque tiene una banda de color así. Este está rojo y este está azul. Entonces, para ver que no le he dado lío en el fular, aquí los dos rojos están ahí en el centro cerca de mi cuello y los dos azules más bien hacia los hombros, ¿vale? Vale, entonces, de momento dejo esto un poco flojo y voy a buscar a mi bebé. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a colocar el bebé en la tela que es inferior. Entonces, lo pongo del otro lado. Le coloco una pachita. Le pongo otra pachita. Y aprovecho tener esta mano libre y esta que sujeta al bebé para aquí venir a buscar la tela y abrirla en la espalda del bebé. Entonces, abro en la espalda y hasta la rodilla del bebé, ¿vale? Aprovecho, cambio aquí de mano. ¿Os quiere ver? Y con esta mano vengo aquí a buscar la tela y la abro en la espalda del bebé. Entonces, cuando estamos aquí, el nudo no está acabado. ¿Por qué? Porque veis que tenemos zonas que están tensas y otras flojas. Lo ideal es que todo esté tensado igual, ¿vale? Vamos a coger aquí el nudo, lo quitamos, ¿vale? Y vamos a ajustar, ajustar bien el fular. Primero vamos a colocarlo bien en los hombros, ¿vale? A mí me gusta pegarlo en dos y luego otra vez en dos. Así tenemos aquí un tirante de cuatro capas, ¿vale? Hacemos igual aquí, estiro bien, plego en dos y luego otra vez. Cojo, estos tirantes de aquí y entonces aquí vamos a recordar que tenemos un borde azul y el otro rojo. Cojo, cojo el borde azul y voy a estirar, ¿vale? Estiro tanto como necesito para que el fular se tense un poquito más aquí en el fular, un poquito más y un poquito más. Y ya está. Luego cojo el otro, el otro tirante, ¿vale? El que está superior por encima del otro en la espalda y estiro. Una vez. Hago todo el fular, ¿vale? Intento, intento tensarlo de manera equilibrada. Entonces, cuando estoy aquí, voy a pasar por encima de las rodillas del bebé y voy a hacer un nudo por debajo de su culito. Es un nudo que me gusta como un bebé de estas edades porque quieren chafatear, como se puede ver. El bebé ya está despierto, quiere ver a su alrededor. Hay nudos que acercan mucho más el bebé hacia ti. Lo que hace que tu bebé empuja. Este le deja un poco de espacio, digamos. Lo que me gusta también, aparte de la postura y que le permite ver un poco más a su alrededor, es que es un nudo que tú puedes quitar a tu bebé sin tener que quitar el fular. Y eso se hace muy práctico en algunas ocasiones, ¿vale? Entonces, solo tienes que aquí abrir la tela y sacar a tu bebé así, ¿vale? Y luego, si quieres, puedes volver a colocarlo. Siempre la patita aquí. Aquí. Lo abres bien. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye.